Y aquí está otra vez la banda de rancho viejo La banda no no na Que le hace y no le hace Me ha dado jura para siempre Eso tenga lo bien presente Y aunque fuiste una fruta prohibida Según tu flor está muy bonita Un día la fruta se cae del árbol Cortando la océana por muy madurita Pasaré y pasaré Para darle una recogidita Y después pensar en levantarte O dejarte en el suelo y quedes por Sevilla Las historias son bonitas Pero los cuentos son de mentira Si tú me llenas de la cabeza Con un puño de guías pervertidas Me dijiste que no daba el ancho Cuando era un ojo sombroso y de rancho Pero el tiempo pasa y pasa Y los años con ellos avanzan Y contigo avanzaron bastante Y si no te fijaste deja recalcarte Jugaste conmigo cuando era un cebillo Ahora ya estoy grande Tú ya te pasaste Estás ayudada y muy entaboteada Y tumbaste el rollo que si no te quita Lo correteada Las historias son bonitas Pero los cuentos son de mentira Pero los cuentos son de mentira Si tú me llenas de la cabeza Con un puño de guías pervertidas Me dijiste que no daba el ancho Cuando era un ojo sombroso y de rancho Pero el tiempo pasa y pasa Y los años con ellos avanzan Y contigo avanzaron bastante Y si no te fijaste Deja recalcarte Jugaste conmigo cuando era un cebillo Ahora ya estoy grande Tú ya te pasaste Estás ayudada y muy entaboteada Y tumbaste el rollo que si no te quita Lo correteada Gracias por ver el video